Antioquia y Medellín se convirtieron en modelo de gestión empresarial y de inversión privada. Así le fue informado por la Cámara de Comercio de Medellín a sus asociados. Prueba de ello es que el año pasado 93 mil empresarios se formalizaron y la inversión privada crece dos veces más que en el resto del país. La ciudad sigue dando ejemplo de crecimiento empresarial. Tenemos cifras muy impactantes como por ejemplo la formalización de 98 mil comerciantes a 31 de diciembre del año 2013. La participación directa de más de 17 mil empresas en todos los programas de modernización. La Cámara le mostró a los empresarios un sinnúmero de ejemplos. Las empresas de Antioquia tienen presencia en cerca de 25 países nuevos en virtud de todo ese trabajo que se hace con el sector privado. Crecen la inversión a tasas del 60% promedio anual en los últimos cinco años. La región debe aprovechar más los TLC, dice la Cámara. Y para eso recordó cuáles son las fragilidades en la infraestructura que debe y tiene que corregir la región. Somos conscientes de las dificultades en términos de comunicación, en términos de trámites y seguiremos luchando por eso. Pero el gran reto que tiene la región en los próximos años es sin lugar a duda la globalización de sus mercados. La Cámara de Comercio destacó que la ciudad pasó de tener 20 a 30 empresas por cada mil habitantes. Tiene las tasas más bajas de desaparición de empresas y las más altas de crecimiento empresarial.